Música Qué bonito que está el niño, lleno de amor y ternura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Recreando tu cariño, cuando en las manos del cura Me quiero llevar a un niño, que es que me lo quieren dar, para darle mi cariño, para enseñarlo a cantar. Para enseñarlo a cantar, hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. Que el cura se merece, el niño se mereció, tener su mamá tan bella, que en el cielo la estrella, brillan un coro en su honor. Que el cura se merece, el niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. Señor, estamos contigo, bendita sea tu piedad. ¿Dónde está tu caridad? Nada se encuentra perdido. Nada se encuentra perdido, hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. Me quiero llevar a un niño, que es que me lo quieren dar, para darle mi cariño, para enseñarlo a cantar. Que el cura se merece, el niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría. No hay un niño tan hermoso, que ha tocado alegría a su nacimiento bolloso. No hay un niño tan hermoso.